Cuando miro el espacio que he corrido, desde la cuna hasta el presente día, tiemblo y saludo a la fortuna mía, más de terror que de atención movido. Sorpréndeme la lucha que ha podido sostener contra suerte tan impía, si tal llamarse puede la porfía de mi infeliz ser al mal nacido. Treinta años a que he conocido la tierra, treinta años de que ha en qué gemidor he estado, triste infortunio por doquier me asalta. Más nada es para mí la cruda guerra que en vano suspirar he soportado, si la calculo, oh Dios, con la que me falta. ¡Gracias!